En las proximidades del río Yaque del Norte, en el sector Rafei, pues fue identificado por la Policía Nacional como Joel Antonio Vázquez Hernández, quien según se ha indicado, residía en el sector La Yaguita del Ejido, en la ciudad de Santiago, y quien según la policía, pues a través de su vocero, Coronel Juan Guzmán Badía, era un reconocido delincuente, acusado de perpetrar varios atracos y hechos delictivos en esta ciudad. El joven tenía una orden de arresto, recuerden un hecho ocurrido el pasado mes, en el año 2020, me parece en diciembre, donde en el sector La Yaguita del Ejido, un mensajero iba con otro joven, un motor, y sus dos con herida de bala que falleció. Ese joven participó en ese hecho y era abocado activamente por la policía. Apareció en el sector Rafei con golpe, una muerte violenta y se está investigando la causa del hecho. Pero sí, ese joven era un reconocido delincuente que se dedicaba a cometer ciertos varios delitos aquí en esa ciudad y participó en ese hecho de ese mensajero. ¡Gracias!